... Muy buenas tardes y bienvenidos al encuentro de las agrupaciones de Pulso y Púa que organiza la rondalla de San Roque de Huétor Vega con la aboración del Ayuntamiento. La agrupación viene de Zafarraya y se llama Amigos de la Púa. Grupo compuesto por gran variedad de edades y profesiones que se reúnen por el amor a la música. El siguiente repertorio que vamos a escuchar está compuesto por temas que se llaman Hace un año, La dama y el pastor, Así en mi granada, Paso doble del tío Jacinto, Isa de la Ventana, La Zambra de Estrella Morente y La Calle que tú me das. Nos vemos a escuchar. Por cortesía, buenas tardes y venimos a Zafarraya con un nombre, como ya lo han presentado, Amigos de la Púa, por el periño que le ponemos a este tipo de instrumentos. Somos un grupo de varias edades, de diversas edades. Los mayores son un poco los responsables de esto, porque hace ya bastantes años hubo allí una gran afición a las Tunas, y esas tres personas que han ido en Mayara son los que estuvieron integrantes de las Tunas y nos metieron un poco el gusanillo. Entonces, aunque no tenemos propiamente en este repertorio de hoy, canciones de las antiguas Tunas, tenemos desde una canción de la Alcujarra, que es solo instrumental, Paso doble, tenemos la Zambra de Estrella Morente, y hay también dos temas de por color popular canario, y en fin, espero que podáis disfrutar y que al mismo tiempo perdonáis los posibles fallos que podamos tener. Muchas gracias. Gracias.